Hola, bienvenidos a la cocina de Carmen. Ahora les voy a preparar una rica ensalada de fruta, espero que les guste. Para eso vamos a ocupar crema, filadelfla, lechera, piña en aníbal, durazno, manzana, manzana verde, pera y plátano y fresas. También vamos a ocupar nueces y coco. Es la fruta que a ustedes les agrade más, a mi me gusta este tipo de fruta. Vamos a empezar a picar ya. Bueno, vamos a empezar a pelar la fruta. No toda la fruta la voy a pelar, una la voy a dejar así con la cascadita. Vamos a empezar a picar nuestra fruta. Vamos a picarla en cuadritos. Como de ese tamaño. Aquí ya tengo picada la piña, el durazno y las bananas. Vamos a menirle para que todas las frutas se incorporen. La lechera. Y la licuadora. Voy a poner la filadelfla también. Y vamos a poner la crema. Aquí ya le eché la lechera, la filadelfla. Voy a pasar a echarle la crema. Es crema agri. Y la vamos a pasar al licuador. Le voy a poner un poco de la piña, el jugo de la piña, para que se le juegue más fácil. Vamos a ponerle nuestra mezcla. Y empezar a mañar. Vamos a empezar a ponerle nuestras nueces. Unas enteras, otras en pedacitos. Y el cojo rallado también. Revolvemos otra vez. Y seguimos poniendo. Esto es opcional si le quieren poner como forma. Yo no me gusta como forma. Pero le gusta a ustedes. Eso lo pueden decir. Y ahorita, mire que rica quedó. La ponen en el refinado para que esté bien fría. Y para que la coman bien rico. Estaba muy rica. Ahorita les enseño como quedó en un plato. Así es como quedó mi ensalada de escruta. Espero que les haya gustado mi video. Se la recomiendo. Está muy rica. Y más cuando la pones en el rato y más frita para este calor. Espero que lo hagan. Gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Voy a probarla a ver cómo le salió. Está deliciosa. Está deliciosa. Adiós. Lo hará. Tracando. ¡Muy bien! ¡Juan!